Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Freddy Alarcón. Y como en todas las votaciones, son cuatro las opciones que tienen los legisladores para emitir su voto. Lo pueden hacer a favor de la moción, en contra de la moción, abstenerse o dejar su voto en blanco. Hasta el momento, de las cuatro opciones, son dos las que se utilizan. El voto positivo, que por el momento tiene cuarenta y un voluntades. La abstención, que por el momento tiene veintitrés legisladores que se han pronunciado de esa manera. Los números varían y conforme avancen los segundos, también les participaremos, si se aprueba o no, esta modificación del orden del día. Es un proyecto de resolución que será analizado oportunamente en esta sesión seiscientos treinta y uno del Pleno. Son sesenta y nueve hasta el momento los votos a favor, treinta las abstenciones, no hay votos en contra, no hay en blanco y se ha logrado ya superar, podríamos decir, la barrera de los setenta. Setenta y un votos a favor. Treinta y un votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, treinta y un abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día propuesto por la asambleísta Freddy Alarcón. Ha sido aprobado el cambio del orden 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 Gracias.